En la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, aprobaron los dictámenes que reforman diversos artículos de las Leyes de Cultura Física y Deporte y de Educación de Jalisco, para que ayuntamientos prueban la actividad física y el deporte en sus medios oficiales y los docentes estén capacitados para saber actuar en caso de violencia o maltrato. Para el caso de la Ley de Cultura Física y Deporte, se reforma la fracción segunda del artículo 47 para que los ayuntamientos promuevan, a través de las páginas web, las redes sociales oficiales o plataformas digitales, que ayude a conservar el buen estado de salud de las personas a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. 5.1, dictamen que reforma la fracción número 2 del artículo 47 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, Infolex 6615-60. 5.2, dictamen de decreto reforma la fracción novena del artículo 6, el segundo párrafo del artículo 81 y adiciona la fracción tercera recorriéndose de manera sucesiva la fracción cuarta a la séptima del artículo 126 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Lo que se refiere a la Ley de Educación del Estado, deberán agregarse en la Escuela para Padres temas como la cultura de paz, no violencia familiar y de género, promoción de igualdad y no discriminación, así como fomentar una convivencia armónica dentro de los planteles educativos. De igual manera, se adiciona que los docentes y el personal que elabora en los planteles de educación deberán estar capacitados para proteger a los estudiantes de cualquier tipo de maltrato o violencia, así como saber identificar alguna situación que ponga en riesgo a los educandos y canalizarlos conforme a los protocolos que emita la Secretaría de Educación. En sesión extraordinaria, presidida por el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, avalaron nuevas acciones para prevenir en el Congreso del Estado de Jalisco el contagio del virus COVID-19. En el dictamen aprobado, se establece que la implementación de las acciones serán de manera temporal, mientras sean necesarias y de acuerdo con las recomendaciones que haga la autoridad sanitaria competente. Edificios Hidalgo y Juárez, al público en general será restringido bajo la modalidad de citas hasta nuevo aviso, con excepción de los representantes de los medios de comunicación acreditados. También se plasma que la Secretaría General implementará las medidas necesarias para mantener operando en los días y horarios habituales a la Oficialía de Partes, Transparencia y el órgano interno de control. Así como también se establece que la ciudadanía podrá conocer toda la información de las actividades legislativas a través de los medios electrónicos como el sitio web, micrositio, correo electrónico, redes sociales y Canal Parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias!